Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Amigos, la meta de likes de este video, será solo de 20 mil likes. Espero que podamos cumplir la meta de likes, para subir el siguiente video. También recuerden, que ya tenemos activa la opción de correo electrónico, para poder estar en contacto con ustedes, y así poder recibir sus aportes para futuros videos. Así que sin más que decir, comencemos. Eres un policía. Te dedicas a patrullar la ciudad por distintos sectores, en la búsqueda de disminuir el índice delictivo de tu ciudad. Sin embargo, durante algunos meses, has tenido problemas financieros. Por lo cual has tenido que recurrir a prácticas dudosas, para poder obtener un poco más de dinero. Un día al estar recibiendo un poco de disculpas por parte de los ciudadanos, una persona te ha grabado en video. Con el paso de los días, el video se ha viralizado llegando hasta tus jefes directos, logrando de esta manera, ser dado de baja de la corporación por corrupción y prácticas deshonestas. Debido a que tienes una familia que mantener, y aún cuentas con un poco de renombre, debido a tu amplia trayectoria en la policía. Has logrado encontrar un trabajo de seguridad en un edificio, el cual esperas que sólo sea temporal, en lo que encuentras uno mejor. Llega la noche. Y tal parece que tu trabajo será bastante sencillo, puesto que sólo te encargarás de revisar las cámaras de seguridad, y notificar si ves algún inconveniente. Pasan las horas. Y cada vez falta menos para que acabe tu turno. Repentinamente. Una persona ha llegado al lobby del edificio. Pero, alzas la mirada, y te das cuenta de que en la puerta del edificio, no hay ninguna persona. Entonces, ¿qué es eso en las cámaras? 10 de febrero 2021. Argentina. Incidente. Lo que habita en la ventana. Hola. Me filmo para dar constancia a esto, porque está pasando algo muy loco, muy loco. Yo, hace años que trabajo de noche, nunca vi algo como esto. Estoy todos los días sentado ahí, 12 horas, 12 horas. Esto es muy loco. Mira. No se ve nada. No se ve nada. Lo que yo veo ahora, la puta madre. Es algo muy fuerte, nunca pasó. Estoy asustado, pero posta. ¿La ven? ¿Llegan a ver? Hay una mujer en la puerta del edificio. una mujer al lado del portero eléctrico. Esto. ¿Lo ven? Acerquemos. Hay una mujer al lado del portero eléctrico. Son las dos y media de la mañana. Esa imagen nunca apareció. Nunca. Estoy todos los días acá, 12 horas. Eso nunca apareció en la vida. Ni temprano. Apareció recién. Y no se mueve. Ahora. Vamos a ver. No hay nada. Ven ahí. No hay nada. No hay nada. Pero cuando yo veo las cámaras, me aparece la mujer. Por las cámaras. ¿La ven? Una locura. La primera vez en la vida que me aparece esa mujer. y no son efectos de luces. Uno puede decir, bueno, es el contraste de la luz con el vidrio y la chota. Pero no sé qué pasa que esto nunca apareció. Nunca. Nunca. La primera vez que me aparece estoy acostumbrado a trabajar de noche. Trabajo hace años de noche. Pero nunca me apareció algo así. Eres un doctor. Durante muchos años cursaste la carrera de medicina logrando obtener tu título universitario a pesar de varios obstáculos en el camino. Sin embargo, al salir de la carrera has tenido problemas para poder encontrar un trabajo debido a que durante tu carrera no lograste formalizar alguna oportunidad laboral dentro de tus prácticas profesionales. Día de entregar currículums. Llegas a un hospital y te proceden a entrevistar. Después de una entrevista has logrado encontrar un trabajo en el cual te encargarás de cubrir el área de partos. Llega tu primer día de trabajo y comienza tu turno. Al acabar tu turno has quedado agotado después de todos tus pacientes es así que decides salir al patio a tomar un descanso. Sin embargo, al pasar por un pasillo notas que un paciente se ha salido de su habitación y se encuentra en una zona prohibida para pacientes. Señor, disculpe, pero no puede estar en estas áreas ya que es una zona restringida. Señor. 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 2017. Hospital de San Cristóbal. Incidente. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Hospital de San Cristóbal. Eres un adolescente. Estudias la universidad al igual que tus amigos con los que normalmente sales de fiesta. A lo largo de toda tu vida estudiantil has experimentado muchas aventuras junto a tus amigos puesto que el salir de fiesta se ha convertido en una actividad recurrente. Sin embargo, a tus papás no les agrada esta situación puesto que piensan que te has convertido en una niña buena para nada a la cual solo le importa salir de fiesta. Es así que con el paso de los días tus padres te han amenazado para que entres a trabajar al primer empleo que puedas conseguir ya que de lo contrario te han amenazado con echarte del hogar. Es así que después de intentar en distintos sitios has logrado conseguir un puesto como operadora en el 911. Llega tu primer día y estás algo nerviosa pues será tu primera vez contestando llamadas de emergencia. Sin embargo, uno de tus compañeros se te acerca y te comenta que este es un trabajo bastante sencillo puesto que simplemente con responder unas cuantas llamadas y mandar a los equipos de emergencia el trabajo estará hecho. De acuerdo aquí vamos. Parece que tenemos la primera llamada. ¿Aló? ¿Cómo te fue en tu primer día? ¿Estás bien? 12 de junio 2014 El Salvador Incidente La llamada más triste del mundo Aló 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 Venga por favor a mi casa Aló Aló Venga a mi casa por favor ¿De qué número estás hablando? ¿Ah? ¿De qué número estás hablando? De celular Celular Dame el número Pues 70 Ajá 30 Ajá 70 ¿Qué te pasa? Es que un hombre está peleando con mi mami ¿Y dónde vive? ¿No hay nadie ahí adulto que te pueda darme la dirección? Dame la dirección ¿Dónde vivís? ¿Qué colonia? Aquí por Por Tixa ¿Por dónde? Aquí por Casi por Estar Este Por la Escuelita de Altavista No Espérese hijo Aló Aló Es que mi mami está peleando Por eso no mamita ¡La atacaron! ¡La atacaron! ¡La atacaron! ¡Mami! 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 ¡Si te mueras! ¡Mami! ¡La atacaron! ¡La atacaron! ¡Mami! ¡La mataron! ¡Si a la matar! ¡Mami! de acuerdo amigos, este ha sido el video de hoy, recuerden que la meta de likes para este video, es de solo 20 mil likes, espero que podamos cumplir esta meta, para poder subir la siguiente parte, así que sin más que decir, nos vemos en un siguiente video, chao.